Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Bueno, ahora sí, después de haberlo escuchado a Julio Marchand Una nota larga, eh Larga, esta es la primer parte Ya va a haber otra parte más Imperdible la nota Un amigo, un compañero de fútbol Un amigo del fútbol Así que muchísimas gracias Julio, eh Muy amable por la buena onda Ahora sí, nos metemos en la escuelita Vamos a estar hablando con las profesoras Con esas profesoras, con psicólogas Psicopegadoras, todas Todas se han portado de maravilla Todos le han dado un visto bueno a Loquitos por el Fútbol Vamos a estar hablando con ellas Que hacen un trabajo impresionante Acá, en la banda En la ciudad de la banda En la escuelita especial Doctora Telma Reca Las profesoras se presentan de esta manera Nombre Y nos puede decirle dónde estamos situados Acá en la escuelita Bien, esta es la escuela Doctora Telma Teca Una escuela especial Mi nombre es Silvia Llanos La psicóloga de la escuela La psicóloga, bueno Un buen laburo acá, eh Sí, hermoso Hermoso trabajar con los niños Nosotros tenemos chicos Desde los 45 días Hasta los 14 años Hasta los 14 años Así que Primero las felicito Porque lo que hacen acá Es increíble Uno lo está viviendo Lo vive también Así que Primero las felicito Y bueno Muchísimas gracias por el laburo que hacen Bueno, gracias a ustedes Por venir a mostrar nuestro trabajo Y a brindarle alegría a los chicos también No, el trabajo de usted Es un trabajo complicadito Porque sabemos que son chicos Con capacidades diferentes Se lo puede decir Pero Usted con una paciencia y amor Lo va tratando Y van mejorando los chicos Sí, bueno La idea es esa Poder que los chicos Sean lo más funcionales Independientemente posible De acuerdo a su discapacidad ¿Sí? Entonces, bueno La idea es trabajar En los distintos niveles Y de acuerdo a su discapacidad Muy bien ¿Con qué discapacidad Por algo Con capacidades Nos podemos encontrar en la escuela? Bueno, la más O sea El alto porcentaje De nuestros chicos Tiene una discapacidad intelectual ¿Intélectual? Sí Y bueno Después sí hay discapacidades motoras Hay algunas sensoriales Pero son las menos Son las menos Sí Y los chicos Entienden Van aprendiendo Van mejorando Son niños Como cualquier otro niño Muy bien Disfrutan de todos Los aspectos de la vida Como cualquier otro niño Por ahí lo que tienen Mayores dificultades Es en la adaptación O en lo cognitivo Respecto del aprendizaje Pero después son niños Como cualquier otro ¿Cómo puede llevar El grupo de estos chicos? Con mucha paciencia Como vos lo dices Con mucho amor Mucha dedicación Acomodándonos nosotros A lo que se quiere Cada niño Que esa vez es lo más complicado Tenemos grupos Con 8, 10, 12 niños Con cada uno Una capacidad diferente Una necesidad diferente Alumnos con problemas de conducta Otros con problemas intelectuales Y bueno Tratando de llegar Y adecuarnos nosotros A cada necesidad Realmente de cada chico Que es Sí la tarea más difícil Después todo lo otro Son niños comunes En todos los otros sentidos Muy bien Eso es lo que buscamos Nosotros para nosotros Son todos iguales Por supuesto Si vos los ves O sea no hay No tenemos muchos Alumnos con Trastornos motores O demás Lo que hace Que son niños Como de cualquier Escuela común También tenemos procesos Donde nosotros Los llevamos a la escuela común Tratamos de la inclusión Muy bien A eso apunta todo Hoy en día en educación A la inclusión De estos niños Para que lleven Lo que es el trayecto escolar Lo más normal Como cualquier otro alumno Muy bien No la felicito Porque como le decía También a la psicóloga Es un trabajo Increíble Y es un trabajo En conjunto creo yo Sí, sí Por supuesto Nosotros por suerte Esta institución cuenta Con el gabinete Tenemos psicólogas Psicopedagogas Asistentes sociales Tenemos todo eso A quien nosotros Recurrimos ante cualquier Necesidad especial Digamos Y bueno Con los papás también Gracias a Dios Todas las jornadas Que hemos organizado Con los padres Ellos se llegan A la institución Lo cual hace que el trabajo Sea más fácil también Por ahí si no es como una isla Nosotros solo con los chicos Que es lo que nosotros No queremos Así que bueno Gracias a Dios En la institución Se trabaja muy bien Con mucho apoyo De los directivos Que eso hace que sea Todo más llevadero También ¿Cómo anda profe? Muy bien Germán Muy bien ¿Nombre? Bueno mi nombre Profe Diego Quintana Ajá Y tengo la dicha De pertenecer Al cuerpo docente De aquí De esta escuela especial Del Marseca Digo que tengo la dicha Porque vos ya puedes ver Esto La comunidad de los chicos Es espectacular Los chicos son de 10 Así que contento Contento de estar aquí Vemos el trabajo Que está haciendo Lo pudimos Pude correr con eso Estar compartiendo Yo creo que el trabajo Que el trabajo que hace Profe Es ideal Porque vos te tenés Que adaptar también A la situación ¿No? Tal cual Bien lo dices Esto se trata Trabajar en este nivel Se trata de adaptar Las actividades ¿Sí? De no No tomarlo Como que son Diferentes 100% Pero si que Algunos necesitan De algunas adecuaciones A las actividades Como para que lo puedan Desarrollar de la mejor manera Primero Te felicito Profe Porque un laburo Increíble Que haces Tanto vos Desde el portero Hasta la directora Porque todo va de la mano Para sacar esto adelante Como decimos en el fútbol ¿Viste? Todos tenemos que ir de la mano Como para ir adelante Pero bueno El trabajo tuyo Es el recreativo De los chicos Y creo que es Una función importante ¿Con qué trabajo Lo hacemos jugar A los chicos? ¿O estoy moviendo Saltabilidad? ¿Estoy moviendo Coordinación? Exactamente Bien Primero que nada Bueno Agradecerte Por tus felicitaciones Como vos bien dices Esto es un trabajo En conjunto No solamente mío Así bien es cierto Que mi trabajo O el trabajo De todos los profes De educación física Se ve reflejado En el patio Este Pero la señora Ya colabora muchísimo La directora Ni hablar Así que sí Buenísimo El apoyo de ella Y en cuanto a lo que vos me preguntabas De cómo realizamos La actividad con los chicos Se hace Más que nada Se trabaja Todas las capacidades físicas Básicas A través de los juegos A través de los juegos Tenemos diferentes tipos De juegos De actividades Que vos más o menos Has visto recién Juegos de competencias Juegos de juegos motores Que se llaman Y a través de juegos Uno trata de trabajar Todo tipo de Todas las partes físicas De los chicos Buenas ¿Cómo andamos? ¿Nombre? Mi nombre es Dayana Muy bien Dayana Dayana Muy bien Dayana Escúcheme Dayana ¿A qué se dedica Acá en la escuela? Yo soy Residente De educación especial No Venga 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 ¿A qué van a salir? Venga No Yo no No, no ¿Es profesora? Es residente ¿La residente está aprendiendo? Estoy haciendo Es residente ¿Y qué le parece todo? Una experiencia muy linda Y me gusta la calle ¿Y cómo la tratan Las futuras colegas? Muy bien Todo bien Sí, sí Bueno La felicito Dayana Y éxito Ojalá que la tengamos pronto Con ese vestido blanco Gracias Bueno ¿Su nombre? Mi nombre es Silvia Silvia ¿Cómo andas? Bien Bien Muy bien ¿Usted es profesora O residente? Residente Residente también ¿Y cómo está viendo todo? Bien La verdad que Tengo el orgullo Vamos a decir De haber Podido hacer Mi última residencia Ya Para recibirme en un mes Prácticamente Ya nada En esta escuela La verdad que los chicos Bastante Bien O sea En cuestión de educación Y de respeto Es una escuela Bien destacada Y las profesoras Excelentes Todas ¿Cómo andan Alia? Bien Bien Aquí estamos Acompañando esta hermosa actividad Que han propuesto Ustedes Con el profe De 10 Bueno pero estamos bien Estamos bien ¿Están pasando bien? Re bien Los chicos Miran en la cara De los chicos De 10 Estas actividades Les ayudan muchísimo a eso Les encanta Y a nosotros también Nos hace divertir un poco más Gracias a un poquito de gimnasio Si a mi sobre todo El tema es que después nos vayamos y tomamos Claro Cerramos la boca Hay que cerrar la boca A mi también me pasa lo mismo Si 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 Y a cámara también A cámara también Le pasa lo mismo Pero bueno Las felicito por el laburo que hacen Bueno bueno Es increíble Muchas gracias Las felicito Cuando a uno le gusta lo que hace Así es Lo hace con muchísimas ganas ¿Verdad? Así es Como a lo que ustedes hacen Nosotros Por ahí nos quieren agradecer Y nosotros somos los agradecidos Porque nosotros la pasamos de bien Me alegro Me alegro Así es Bienvenido a ustedes Que se repitan Cuando ustedes me inviten La próxima vez Vamos a hacer unos sanguchitos también Perfecto Porque si estamos corriendo Hay que alimentarse Seguro ¿Y los chicos cómo se cortan? Bien Hay días que Bueno Tienen su día Dependen también Como todos Como los otros también ¿no? Obviamente todos Cuando te levantas con el pijer Donde Así es Y todos tenemos la misma ¿no? Aparte son chiquitos ¿Son chiquitos? Tienen seis años Aquí estoy con una de mis nenas Está bien Pero bueno Primero la felicito Y bueno Que los chicos la pasen lindo Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos también No, gracias a ustedes Bueno, gracias Nos vemos Voy a devolver el mate Que me saqué el mate por allá Y no lo devolví Permiso Venga, venga, venga Nombre, nombre 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 y el mate No, nombre Yo soy la que hace el mate Alejandra Ah, muy bien Ah, la psicopedagoga Así es Lindo trabajito acá ¿no? Hermoso Sí ¿Los chicos? ¿Los chicos? Divinos ¿No has visto cómo han actuado? Sí ¿Cómo han participado? La verdad que muy lindo Me hicieron correr a mí Che ¿Y está en estado o no? Estoy liquidado ya Ya me cansé Estamos viejos ya Bueno Ahora le puedes hacer una nota aquí a la profesora de Ahí estamos la profe De integración De integración Bueno, nosotros tomamos unos mates Bueno Eso es lo que nosotros buscamos Que acá sean todos iguales los chicos Así es Aquí las diferencias no se notan Y todos los chicos tienen su lugar Muy bien Eso es lo importante Muy bien Y usted Para la cocina ¿Cómo anda? Muy bien Espectacular ¿Ah, sí? No ha probado los mates Bueno, pero eso tampoco es muy elaborado Una parte de la cocina No, no Muy bien Me defiendo ¿Ah, sí? ¿Qué comida le sale rica? Pollo a la mostaza ¿Te gusta, Hernán? Podría quedar bien con el camarón El camarón Pues, ¿sabés qué? Cocinero, ¿eh? A esta hora A esta hora No hay problema Preparámonos más Cuando quieras La próxima venimos con hambre Claro Venga, acumulando hambre Entonces, ahí va a ser Una semana sin comer ¿Sabés qué? Te puedo comer la puerta La puerta que te rompieron Pero bueno Primero la felicito Bueno Muchísimas gracias Por la invitación también Y por abrirnos las puertas Gracias a ustedes Por venir y darles un espacio A los chicos Eso es importante Natalia, ¿usted a qué se dedica? Yo en la escuela Trabajo en integración ¿Integración? Integración Me toca salir a las escuelas comunes Y bueno, y custodiar Y ver el proceso de integración De los niños que van De la escuela especial Muy bien Nosotros estuvimos hace poquito En Clodomira Haciendo un trabajo De inclusión social Con chicos De la escuela Magdalena, ¿puede ser? Sí, el K María Magdalena María Magdalena Ayer en Clodomira Estuvimos Y bueno, y asesorar Y bueno, y asesorar Y bueno, y es muy lindo Muy lindo mi trabajo Realmente La felicito Y la felicito Por la paciencia Que tienen acá Con los chicos Porque hay que Hay que remarla también Y hay que tener paciencia Hay muchísima paciencia Pero le gusta Sí, muchísimo Vocación Bueno, vi que también hay residentes Muchos Son una gran mano para nosotros Los residentes Sí, es importante ¿No? Sí, sí, sí Ellos, aparte de que se están formando Nos ayudan muchísimo a la tarea ¿Y ustedes son los que dan el visto bueno Para esos chicos o no? A veces sí Y bueno, no Pero sí Sí se portan bien Trabajan mucho Mucho trabajo Ahí me están llamando Así que bueno Las dejo Muy bien Y vamos a ir Creo que se me vienen los penales Voy a tener que atajar penales ahora Bien Gracias Permiso, eh